¿Qué estás haciendo? Acabemos lo que hemos empezado. Vamos, hay que encontrar a la chica. Le están... le están dando una buena. Bueno, si no la encontramos, Wade nos va a dejar el culo nuevo. Ve a ver qué tiene. Sí, sí, estamos... registrando el lugar. Ni rastro. No pasa nada, la encontraremos. ¿Qué? Vamos a intentarlo. ¿Dónde está la chica? Ve a ver qué ha sido eso. Vale, dado que me lo has pedido con tanta educación, pide a ver qué ha sido eso. Vale, ¿quién es el capullo, idiota, estúpido que está haciendo el gilipollas? No nos pagas suficiente para esto, tío. No, dos, 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 dos. ¡No! Y no. No te quedes ahí parado, joder, ve a investigar Vale, vale, Dios, que solo ha sido un ruido ¡Eh! ¿Hay alguien ahí fuera? Lo único que veo es nada, la nada absoluta Vale Vale, vale, vale Primer fusible Recuperado Debe haber un par más seguro O otro más, no sé Odio que los niños jueguen con la comida ¡Ah! 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 Estas si vienen de la izquierda Quedaría uno solo Si es que solo podemos Vamos a atacar sin esto, acá hay que poner los fusiles entonces, quedan dos. Bueno, vamos con la estrategia esta. No entró, me parece. No lo vi pasar. Ah que raro. Ahora sí. Vamos, esto no tiene... No. 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 No, no. Entonces son tres entonces Si, pues si que son tres Ahí está el saco Uff Uyuyuyuyuy Vaya, que coño ha sido eso UyuyuyuyuyUN A ver ¡Suscríbete! ¿Qué ha sido todo eso? Oye, ve a investigar, ¿quieres? Sí, yo también lo he oído ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí en el medio Vamos a ver si se llama la atención de ese que está acá Bueno, viene este... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Suscríbete! 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 Ah, se pueden arrojar acá En la lavandería Ve a mirar que ha sido ese ruido Muy bien, muy bien, joder Vale, ¿quién coño está jugando con nosotros? Oye, no tengo ni puta idea, ¿vale? Pero, ¿qué coño? Qué raro Mira mal que no me mandé Porque eran dos Me lo vi a ese, el de rojo Vale, muy bien, ¿quién es el gracioso? Pues vale, no es nada Caramba Yo, yo, yo Uy Había otro más Así que casi le lío Oye, ¿qué coño? Oye, ¿qué coño? Vale, ¿quién está haciendo el gilipollas? ¿Hm? Ahora lo llamamos para acá Y nos va a quedar el otro solo El otro de De Sutterbeige Vale, ¿hay alguien ahí? ¡Sala ahora mismo! ¡Gracias! 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 ¡Ey! No hay nadie, listo, perfecto. ¡Ey! Creo que me olvidé de las pruebas a cargar. Creo que me llegó un mensaje. Entran aquí. Vamos, ve a ver qué ha sido esto, ¿vale? ¡Me la debes! ¿Te has levantado con el pie izquierdo? Iré a ver. ¿Hola? ¿Quién ha hecho ese ruido? ¡No! 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 ¡Ayúna ahí... ¿Qué pasa? Son dos ahí adentro entonces. Vale, ¿quién coño está jugando con nosotros? Fantástico, joder, no hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Oigos, sonidos y cosas. Habrá sido el pastrami. No hay nada por aquí. Hola, hola. ¿Quién hizo ese ruido? ¡Sal de ahí! ¿Qué quieres que te diga? ¡Nada de nada! Sí, sí. Joder, ¿qué coño? Vale, ¿hay alguien ahí? ¡Sala ahora mismo! ¿Dónde está? Ah, lo pasé de largo. No lo puedo agarrar bien. Oye, tal vez deberías ver qué ha sido eso. Voy a echar un... Voy para allá. Vale, muy bien. ¿Quién está haciendo ese ruido, eh? ¡Quiero respuestas! No nos paga suficiente para esto, tío. ¿Eso es un hecho? Necesito un descanso. Bueno, el fin. No nos paga. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¿Y todavía? ¿Qué falta? Bueno Falta algo ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este otro, eran cuatro fusiles, ahora sí. Voy a establecer la electricidad. Vale. ¿Quién eres tú? ¡Vamos! ¿Qué coño te pasa? Me gusta cuando pones... ¡Lucha, denazas, lucha! ¡Way! ¡Yo también quiero estar al mando! El niñito de papá. Tío, llevas todo el día meneando esa cosita por ahí, ¿verdad? ¡Basta ya! ¿Lenny, te crees un tipo duro? ¿Eh? ¿Tipo duro? ¡Basta ya! ¡Vamos, eres un tipo duro! ¡Vamos, vamos, eres un tipo duro! ¡Venga, tío! ¡Vale, vale! ¡Vas a ver! ¡Cierra la boca, puta! ¡Te pego un tiro en el culo! Cuidado, será mejor que hagamos sitio a Lenny Pichacoja. ¡Vamos! ¿Sabes qué, wey? ¡Que te des! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo sangre en las manos, wey! ¿Has visto eso? ¡Esta zorra ha explotado como una sandía! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si, cabrón. Lo voy a cargar también. ¡Lenny! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué, Lenny? ¡Será mejor dejar que los adultos limpien esto! ¡Mmm! ¡Seguid mirando, chicos! ¡Buen trabajo, Lenny! ¡Buen trabajo! ¡Ya nos engañaremos de la madre... de la madre Mary! ¡Nos diga otra cosa! ¡Y nada de colocarse! ¡No, no, no, no! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta! ¡La poli podría estar esperando fuera! ¿Habías pensado en eso? ¡Deberíamos salir de aquí ahora mismo! ¡No estará! ¡Lo habríamos sabido! ¡Hace mucho! ¡Relájate! ¿Vale? 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 ¿Y ahora qué? ¡Vamos! Esperaremos hasta que Wayne nos diga otra cosa. Y nada de colocarse! ¡No, no, no, no! No me gusta esto! No me gusta. La poli podría estar esperando fuera. ¿Habías pensado en eso? Deberíamos salir de aquí ahora mismo. No estará. No habríamos salido. ¡Oeo, oeino! ¡Sal de una vez! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! No tengo odio, hay rumores sobre que... Bueno, da igual. No puede ser cierto. En fin, me ha puesto a Wade de muy mal humor. ¿Dios, estamos arriesgando para que ese lunático tenga una confrontación? ¡Baja la voz, comérate! ¿Qué? Vamos, ve a ver qué ha sido esto, ¿vale? Me la debes. Sí, supongo que podría. Eh, ¿quién está haciendo el idiota, eh? ¡Sal de ahí o te enseñaré algo gracioso! Nada. ¿Sabes qué? Necesitas cambiar tu forma. ¡Me lalica más guapa! ¡Ahi! ¡Gracias! Son dos ahí Bueno, los tenemos para acá Oye, ¿Quién está haciendo el idiota? No veo nada Caramba Vale, muy bien ¿Quién está haciendo ese ruido, eh? Quiero respuestas Justo lo que pensaba ¿Quién está haciendo el ruido? Vale, ¿Qué es el capullo, idiota, estúpido que está haciendo el gilipollas? Justo lo que pensaba Caramba Ah, qué es el capullo No, no, no. Ahí dos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Son tres. Así que hay que traerlos a uno. Muy bien, ¿quién es el puto graciosillo? Ha sido muy divertido. No lo sé, tío. ¿Qué está pasando? No tengo ni zorra. ¿De qué ha sido eso? ¡Ni zorra! Bueno, no me viven a mí, vieron al cuervo. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Oye, oye, colega, ahí estáis bien. ¿Crees que puedes engañarme? Sí, eso crees, ¿verdad? Pues tengo noticias para ti, tío. ¡Otra vez, no! ¡Jesús! Me empiezo a cansar de toda esta mierda paranormal, ¿vale? ¡Ya basta! ¡Joder! ¡Joder! Tomémonos esto con... Me has quitado la palabra del amor. Tranquilo, pero falta que empecemos al final. No, eso es serio que mierda. En serio, tío. Alcorón, ¿te qué se está pasando algo? ¡Shh! ¡Concéntrate, tío! Ven, no paséis la guardia, chicos. Atentos. No, 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 no. Dentro de la cámara es muy apre��енosa. ¡Dios, estas cosas me afectan mucho! ¿Ahí? ¡Monte! Justo! No, no. ¡No! ¡No, no, no! Este es el cabrón de güey Este es el cabrón Este es el cabrón Este es el cabrón Échalo de aquí 3 Hola ¿Por qué estás tan callado, calvorota? ¿Densas caerme? Jejejeje ¿Puedes decir que es un privilegio muy habitual? El secretario principal Jejejeje Tío Cabrón Es el tipo dura Te deja de revolverte, pequeña zorra ¡Eh, güey! ¿Quién es el pichacoja ahora, chupapollas? Si te ríes de mí, te daré una lección ¡Ojalá te mueras! ¡Que sea lento y doloroso, hijo de puta! ¡Y tú, calvo! ¡No te muevas! ¡Ole, meto una... una puta bala en la cabeza a la chica! ¡Eso es lo que te digo! ¡Wade! ¡Esto es lo que pasa cuando jodes a Lenny! ¡No te vuelvas a meter con Lenny! Hope Dakota del Sur Estás muy lejos de tu hogar Estoy empalmado ¿Por qué lo estoy? Trabajo impecable, 47 Bueno, aquí lo dejamos Y volvemos en la próxima con el siguiente contrato Gracias por el vídeo